¿Qué pasó Jessica? No se la quiso poner ¿Por qué no? No, si te la pusiste Sí, sí se la puso va Sí, se la puso Henry Y lloró Pero decí la verdad Y me decía no Henry, no Oiga Lari, anda agarrando otra chava No, la señora me dijo Agarrala Porque la voy a lastimar Me dijo agarrala mejor Jessica, lloraste Pero si lloró o no lloró Sí, lloró Cuando estaba apoyando a Henry, lloré por él Yo voy a llorar Ahí tenés el puñoncito bien cenota Aprovecho, aprovecho Muela Jeca, por fin vas a viajar Pero cuál ¿Cuál es esta? ¿La tercera o la segunda? La segunda Pero cuál te pusieron La moderna La Pfizer Ah La moderna ya la tenía Ah, bueno Eso, Jeca Ya viste, Jeca Que sube el puñón Y ya estuvo Más la grande Quiero ver Levantate la camisa No vienes haciendo fuerza Que no eran dos modelos Que no eran dos modelos Que no eran el otro brazo Pues Jeca Si andas haciendo fuerza Si te vamos a durar Tienes que andar haciendo movimiento Sí, tienes que andar movimiendo así O sea, mueve el brazo Eso, mueve Muevelo Muevelo Ajá, movimiento Mira esta sondrita Mira, ve Mira, ve Para que se te quite el dolor Sí Jeca Tenemos que dar uno Pero, pero Ya lo veo con fiebre Más rato Lositos temblorosos Pero que se dice Cuando viste la gran inyección así ¿Cómo se puso, Henry? Sí, sí ¿Cómo, cómo? Y la señora No se mueve No se mueve Y le hacía Ay, no Pobrecito Y el muchacho ahí Bien contento Va a deschistar Ay, ché Ay, no Y me dice ¿Y cuando tengas hijos ¿Cómo vas a hacer? ¿Por qué no los presentes? No, los va a traer No, no los trae Los muchachos ahí entro Bien buena onda Sí, eso es bien buena onda Lástima Vuela, Jessica Me llega, llega Ahora Vaya ahora más fácil Ahora sí puedes ir a Colombia Medellín Donde vos querás Mira, Bogotá Son dos modernas para viajar ¿Ah? Son dos modernas para viajar No, con tal que tengas Con tal que tengas la vacuna Porque antes no valía eso Hoy sí Mi mami tiene eso Solo le dijo que muchos Se había tardado para ponerse Pero después de los países Con cada año pasado Pero mañana Es que va a pasar mañana Es que venir con la otra No, después de tres meses Sí, después de tres meses Se pone Por ejemplo Nosotros ya estamos Ya estamos para Ponernos ya la cuarta Ya A la vieja quiero mandar Ahorita yo Por si no quiere ir con otra ¿Cuánto tiene? ¿Por qué me estoy diciendo? Gladys ¿Ustedes? ¿No quiere ir con otra? Tres ¿Ustedes tienen la cuarta? Gladys Sí, ya Pasa Ah Ah ¿Para por qué andas? Gladys ya tiene la cuarta metida Mira La metida Ah Ah Ay Gladys ¿Es real? ¿Estás celando Gladys? No No Allí vive una noticia Que decía que con la tercera dosis Era más que suficiente No 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 Es que así como nosotros Que viajamos a todo el mundo Tienes que andar a la cuarta Gorda Si solo es un puñoncito Y ya estuvo Jessica ¿Qué sentiste? A las alturas no le tiene Pero te dolió o no te dolió Sí No Ella le dijo Ah El problema es que lo tenía muy tenso Te iba a quedar a la jeringa ahí adentro Ah, pues camote le va a hacer Ya la veo Si Es que eso lo malo Porque si Si endurás el brazo El brazo se pone tenso Ah Pregúntale ahí ¿Qué pasa? Que ni miedo también las vacunas Yo tengo la cuarta Ah, también De verdad pues O sea, si usted no ganó Usted fue directito a la cuarta Es igual que la gladi Ya tienen la cuarta Cómo han cambiado Es que son mujeres de experiencia Es que son mujeres de experiencia Es que no es nada Pero esta señora no ganó a nosotros Sí Es como mujeres de experiencia Sí De qué ¿De qué pasó? Nada Oigan, oigan Dice que la señora pensó Que todo se la iban a poner No, le hubiera dicho Que no Ya no queremos repito Ah, no Tal vez No Decirle que a ella Sí tal vez Ay Jessica Jessica, si es que tienes que mover el brazo Mueve el brazo Me acuerdo cuando te acordás Cuando nos fuimos a poner la vacuna Y todo Y venía este De cámara Cama este Tenía la costumbre de hacerle así Le hacían así en el brazo A uno Iban descuidados Agarrate Que ahorita que llegué De un sol Ajá Ajá Pero tenés que descostumbrar el brazo A darle movimiento Si no te va a quedar tieso Dejen que yo le pegué así Sí Vámonos Démosle pues Démosle mejor Démosle Sí, es cierto Qué oso Es que estaba recostada ahí Qué oso Voy, 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 voy Voy, voy, voy Voy, voy, voy Hoy sí démosle Hoy sí Jessica Mira Por lo bueno Ya te la pusiste Ya vas a poder viajar Solamente te faltan las demás Pero eso va a ser Te faltan tres más Así como fue esto En un ratito más Más el berrinche que hiciste La llorada que diste O sea, para nada pues Porque no No quedó Así no quedó bueno los videos Ah, güey Pero lástima que no Lástima que no pudimos Sinceramente este no tiene sancón Ay Porque No pudimos grabar Nos arruinaron Ajá Y no pudimos grabar Cuando te pusieron la vacuna Y no es como que saliera O sea, así como Vení porque no tiene gracia Ajá Cabal O sea, no es lo mismo Que veas O sea, no es lo mismo Que veas Conquistando En tu casa Y ya está En calla En todo Ahí es el video El dolor de reza Y hasta que hace tortas Anda conquistando 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 En Colombia Nos ha conquistado Uno de aquí Ah, cabal Dejando huella Por todo el mundo ¿Y qué pasó? Y ese Menta a los cobradores Me puse Me puse Me puse Me puse Me puse Ahora Usted puede ir A conquistar Chavos No No Los efectos No son tan Bueno Solo las personas No tan normales ¿Qué tal? Menta ajon Conquistando Porちゃ ¿Qué Bueno? ¿Qué Aprendí? Es normal Yo, Fernando Soy una niña sana Ayer Tiene que ser con pastillas para la fiebre, mamá. Oh, sí, unas Tylen, ¿no? Ah, cierto. Hay una, ajá, hay unas... Jancy, Jancy, no, Jancy notaba acetaminofén o Tylen, cada vez que nos íbamos a poner la vacuna. Entonces, mejor que te la pongas para que si no te vaya a decir que era muy fuerte. Ah, este sí, también. Una semana de incapacidad. Mira, el arreglante, ese trato hubieras hecho antes. Ah, caballero. Buenas noches. Hubieras dicho, me voy a poner la vacuna si me da un día de... Ah, ahorita lo voy a llegar a ver. Va, va, va. Vaya, gracias a Dios, te voy a decidir la policía. Dennis, vámonos, Dennis. A ver, a ver. La paga. Pobrecito. Vamos, Marvin. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. Pobrecito, vámonos. No, 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 no te tires. De pego. Yo así me voy a tirar el pedo. Yo no estoy tirando el pedo. Yo no. Ah, se dice Gladys. No, yo se va tirando el pedo. ¿Qué dice? Gladys se va tirando el pedo. Dale, no seas coche. Vaya a ver, ¿qué otra era? No, yo dije algo. Óbrame. Óbrame. Hola, Gladys, pues. Gladys. Qué huevo. Qué huevo. Qué huevo. Qué huevo. Qué huevo. No, Gladys. Es el pedo de dolor. No seas tan coche. Es el pedo de dolor. No seas tan coche. Es el pedo de dolor. Chara, cuidado. Chara. A ver, eh. Cuidado. Cuidado. Esa van las reacciones de la vacuna. Es la van las reacciones de la vacuna. Es la van las reacciones de la vacuna, cabal. Está entre Henry y la Jessica. Y la burra. Y la burra. Ay. Cuál burra. Ah, si ya se te va a caer para otro lado. Ay. No. Es que qué pedo más coche. Y la gente está empezando. Usted ya la de dolor y esta reacciona. Ajá. Entonces fue igual que la mía con Henry. Y que le daba por él. No la beso en su ropa. Jessica, miráme. Ya que Henry contó tu experiencia de que vos lloraste. ¿Cómo fue la experiencia de él? Yo ni la quería poner. Le dijo a la muchacha porque ya había pasado mucho tiempo. Lo que pasa es que ella me dijo que mucho tiempo le puso. Ah. Pero bueno, póngalo. Vuela. Qué oso. Cuánto tiempo debe ser. Ah. Está en realidad. Él le dijo que ella no se la pusiera. Que ella no se la pusiera. Él le dije. Que ella no la pusiera. Y ahora pues si dejás unos meses para ponerte la cuarta, yo no te la pongo. No te la pongo. Oíla. Sí te la puedes poner. ¿Me llega? ¿Me llega? Si te la puedes poner. Va a ser todo lo posible para el día que nos toquen oír la babosa. Es cierto. Pero lo bueno es que lo estoy viendo públicamente. Sí. Ya tenemos el pretexto para esa fecha. Es cierto. Tienes algo que hacer en esa fecha ya sabemos que es mentira Tengo especificado algo en esa fecha ¿A dónde? ¿Por qué? Sea lo que sea, no por la celosa se va a preguntar Hay que ser recto No importa, la llevamos en silla rueda Porque enferma llevaba malas ánimas y no tiene Es cierto que ibas con gripe, con fiebre y aún así te la pusieron Ya puedo dominarlo más leñado Yo voy a tener un ojo más chiquitito ¿Qué sentiste ahorita Jessica? Sueño Sueño, es que sí da sueño Sí, sí Está mal morido, voy a decirlo ¿De qué, Gladys? Desde que Garza se fue, ya no se enfermó la anda ¿Se acuerda a lo único que la comida con Chele? A lo mismo le pasa a la anda A ver qué enfermedad era Era estomacal, creo yo No estoy entendiendo ¿Qué dice la Gladys? Que cuando estaba a Garza vos no... Vos no enfermabas Vos no enferma Vos no enferma, pasaba Y ahora que ya no estás, no te enfermas Pasaba No, Gladys, yo no enfermo Para nada Es que ella sí, ella sí siguió los consejos de cama No, de la mona ¿De cuál? Que cuando una jeringuita ya no te sirve Que buscan a otra más grande Ella está mucho mejor Yo creo que esta que hay aquí Creo que está mucho mejor Y la Molina muy a pecho Me lo tomó Sí Es cierto Es casualidad que hasta la... Que trabaja entre mi y la hermana de la... A la Grel También se enfermaba ¡Ah! ¡Ay, Gladys! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mira, lastimosamente te salvaste porque no vimos la cuyoma Pero para la tercera Pero para la tercera ya sabemos dónde no vamos a ir, mamá Para ver si más tarde no caes Ajá, es cierto Es que no, era la cuyada Sí, ojalá que sí No, pero la reacción es normal de nosotros Sí, ojalá que sí Porque siempre lo grabamos con la reacción Sí Y si no, Jessica, para la próxima cuyoma Vamos a ir a otro lugar, ¿oíste? No te preocupes ¡No! A la Gran Vía Sí, a la Gran Vía Ahí No, vamos a ir No, como hiciera, ¿no? Así que... ¡Adiós, chicas! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!